¡Salió Frank! ¡Salió la orden del juez! ¡Carabineros va a desalojar hoy mismo ese galpón! ¡A palos innecesarios! Eso no va a pasar. Pero si es lo que siempre hemos esperado... Eso no va a pasar. No puede entrar ni un carabinero a ese galpón. Básicamente por dos motivos. El primero, porque Cristóbal está metido ahí. Eso, bueno... Sí, sí, hay que depender esa acción. No puede estar Cristóbal metido al medio. Y el segundo, porque hoy día hablé con el principal inversionista y me dijo claramente que si había violencia de carabineros, ellos se retiran inmediatamente del proyecto. Yo no. Sé que te tengo que disfrutar algo heavy. Ya voy a llevar. Dale, sí, pues cuenta. Es que te vienen a desalojar el galpón. ¿Hasta cuándo? Ahora. Por favor, dile a tu gente que no ponga resistencia. Esto lo tenemos que lograr. Solucionar de manera pacífica, ¿sí? Sí, está bien. Gracias. ¿Qué te parece si yo te ofrezco ser la nueva y flamante reina de Frank? ¿Cómo te fue con los batitos de la cuesta? Puro filete, mijo. Esto es hacerte millonario, güey. Sí, vos me vas a hacerte millonario, pero la vez pasaron es cagarte, po. ¿Eh? ¿Eh? ¿Está ayudando al chico Mario? Venga pa' acá, güey. Sí, pero ¿sabes qué? Me cuesta creer que no sospecha nada de eso, es raro igual. Yo creo que le gustó ahí tanto, tanto, que el loco no puede llegar ni a imaginarse que él está diciendo la masa a jugar. ¿Sabes lo que voy a hacer, Lalo? Yo voy a volver a acercar a él, porque necesito vivir cualquiera que esté escondiendo. O sea, si el loco tenía el CD de tu tata, seguro que esconde algo más, pues si entero, chante al Gil. Yo lo voy a hacer creer que puede volver a confiar en mí. Eso es lo que voy a hacer. Yo vengo a hablar con mi hijo. ¿Cristobal? Vámonos ahora, esto puede ser peligroso y tú no tienes nada que hacer aquí. No me voy a ningún lado. Me quedo acá, con mi gente. Toma.